y muy buenas gente qué tal cómo vamos estamos aquí ante otra vez el caballero de arkham pero esta vez va mejor armado y bueno vamos a darle caña seguir disparando es inútil ni siquiera vas a correr esto va a terminar muy pronto no no me acordaba que había algo así se acabó héroe adiós cuando ir a buscarme la de rara porque hay más gente bueno seguir disparando es inútil vale ¿y esto? ah eso lo hace dar muy interesante ah ya está solamente era eso amo bruce no hay escapatoria creo que el caballero de arkham controla a distancia la salida de los túneles entonces lucharemos señor ni el blindaje ni las armas del batmóvil son rival para ese vehículo pero yo sí hallaré el modo no puedes detenerme vas a morir aquí abajo olvidado en el polvo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ven aquí fuera ¿dónde estás tú? te encontraré el batman ahí estás creo ¿y por aquí hay una salida? no ¿por qué no puedes esconderte? no puedes tocarme ahí no vas a escapar se acabó a ver tengo hecho el camino te aplastaré wow como mola esto eh no 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 wow sin salida Batman ey otra vez esto les voy a caer si ni un niña pobre ahhhhh entonces tengo que buscar los puntos esos detén esto caballero está todo a punto se acabó, Crain, se lo debo teniamos un plan ahora le toca sufrir ahora le toca morir Ah, creo que ahora por aquí es el siguiente Donde tenemos que ir A ver, lo voy a buscar Voy a poner aquí para salir corriendo ahora A ver si pasa por algún lado Creo que está ahí al final Mira A ver si te he dado Se las capullo no te da ni cuenta A ver, ¿para dónde vas a salir ahora? Estoy bien cerca mía ¡No! ¿Qué hago? Joder, macho Sí, ya me ha visto Aquí viene No te escondas de mí Te veo Estás revelando tu posición No tienes escapatoria ¡Lucha! Ah, ah Fuck Vaya Mírame mientras mueres Batman Mírame Bueno, a ver si por lo menos la vida esa se la hemos quitado Si no, se va a convertir esto en un coñazo tremendo Y si no, haré primero esta, que parece un poco más difícil ¿Dónde estás? Vale A ver, era por aquí Ok, no puedes esconderte Vale, es allí Guau No puedes hacerme daño Pero yo te sé ¡Eres mío! Coñido Joder, tío Eso me lo ha jugado Eso no vale, hombre Venga, vamos Si no quería que esto terminase así, Batman Esperaba que ofrecieses más resistencia Si, pero si no me ha que contocarte, ya estoy muerto, pues Maldita excavadora, oye Una que me está liando No, no, no Este es el túnel Este es el túnel que me la lio antes, así que vamos a hacerlo primero Pues acaso muero, que sea desde aquí Ya te tengo ¿Sí? Joder, macho Vaya, te serás mejor Joder Se acabó, héroe Adiós Vaya faena Es que corté demasiado No es ni normal Es como cuando utilizaba el tanque ese Que utilizaba el mamón Pues igual No te vayas a traer para ya Yo directamente voy a disparar A ver No tienes escapatoria Te pillé Sin esperanza, caballero oscuro Bien, ahora va a ser un poco mejor No te escaparás Aquí está A ver cuánta vida le quito Nada Ah, sí Ya está Vale Ahora El siguiente túnel El espantapájaros tiene razón El mundo entero debería ver lo patético que eres Pero yo ya lo sé Y no puedo esperar más No puedes escapar ¿Dónde estás? ¿Pero por qué se gira para allá? Ah, sí Estoy aquí Ahora te veo Ahí Cuidado, tengo detrás, macho No veo nada No veo nada, tío Si es que no Esto ya no es justo, hombre Es que no veo nada Eres viejo Eres perecible Y no tenías ninguna oportunidad Se está alargando más de la cuenta No sé si luego pegarle un corte O dejarlo para que veáis los errores que se pueden cometer Y yo qué sé No sé A ver cómo se hace Vale, ya se supone que le queda un golpe nada más Ok, no puedes esconderte A ver No te escondas Vienes para acá Sí No me da la gana Puto Joder, macho Pero cómo está tan rápido La verdad es que no tiene sentido Cómo consigue dar la vuelta tan rápido, tío Cómo lo consigue Cómo lo consigue, macho No, no, no ¿Qué haces? Ahí, ahí Contente ahí Joder, la fase está guapa Lo que pasa es que La olla ahí Ya me he llegado Joder En fin Creo que con esto lo matamos Sí, está muerto Señor, he desactivado el cerrojo a distancia ¿Puedo sugerirle que se vaya? Sí Gracias El día de junio El día de junio Ah, que sigue Lol Ah, sale el sueldo Sí, sale como un derrobo Lo he conseguido Lo he conseguido Te he acorralado He hecho lo que Ninguno de tus enemigos Pudo hacer jamás Ya, ya Porque ninguno de ellos Te entiende como yo Sí, está ¿Crees que Creín encontró a Oráculo él solo? Fui yo quien le contó lo de Bárbara ¡Yo! Te he dicho que lo sé todo sobre ti, ¿verdad? No te preocupes Recuerdí algunos secretos Uff Oh, no Y aún todo Adiós, vamos Hostia, por malo de esta fase Lo que pasa es que lo que no es justo Es la manera de moverse que tiene el enemigo Pero bueno En fin Eh... ¿Dónde estamos? Vale Hmm, enemigos No deberías haber vuelto Gracias por el consejo ¿Estás de Guasa? ¡Eh! Vale, primero por el médico ¡Primero! ¡Joder! ¿Dónde está el médico de los huevos, tío? No te quito de hambre ¿Vale? No te quito de hambre ¡Uff! Jo, qué cabrón Es como salto Esto es que hice da mola Me lo deja atontado un poco y viejo con un poco de margeis. A ver. ¿Veis? Así lo dejo atontado. Y fácil. Bueno, pues rescatamos a Gordon. ¿Y por qué sale eso? ¿Se ha pasado la grabación? Ah, por fin lo vamos a ver. ¿Eh? Pues si lo... En otro capítulo, Joker le pegó un tiro. Tal vez te haya contado alguna mentirijilla. Pero mira, mira al chico. Hiciste bien, hicimos bien. ¡Enorgullécete! ¿Qué ocurre? ¿Te has quedado mudo? Me decepcionas. Estoy dolido. El Joker me envió la cinta. Vi cómo te mataba. Claro, un tiro. ¡Y se te ocurra mentirme! ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto, eh? ¿Un mes? ¿Una semana? ¡Confiaba en ti! ¡Y me dejaste a mi suerte! ¡Eso no fue lo que pasó! Siempre me decías, Bruce, que debía centrarme en lo que quería para conseguirlo. Bueno, ¿quieres saber lo que quiero ahora? Quiero verte muerto. ¡No escaparás de mí! ¡Te daré caza! Bueno, ya sabemos quién es. Precisamente fue mi segunda opción, pero claro, como lo vi morir de un disparo por el chivato... Jason me está esperando. Tengo que acercarme más para sorprenderlo. Vale. Ahí hay rejillas. Bien, allí está él. ¿Eh? Ah, por aquí son las rejillas. Vale, vale. Vale. Abrimos. ¿Tú probaste a buscarme siquiera? ¿O te limitaste a buscarme un sustituto? Vale. Ahí es para volver donde estaba. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de buscarme? Está ahí arriba. ¿Cuánto que te rendiste? Bien, ahora se supone que está mirando aquí, ¿no? Vale. Vamos a intentarlo ahora. ¿Cuánto tiempo hace que te ayudaste? ¡Nadie puede ayudarme! No eres el único con seguidores, Bruce. Cuño. Ya está. Para sabotear eso, antes debo mejorar el disru... Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si podemos mejorar ya esta herramienta. A ver. Juntos. Ha. Mmmm. Que pena. Vale, vamos a poner este Y a ver si ahora con esto es suficiente Más todavía A ver, tendré que ¿Dónde estás? Aquí, para pirateo Muy bien Nueve segundos tengo Vale, vamos, para arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Joder, macho Madre mía Ahora Es que esto me la puede liar Vamos a ver Vale, 14 segundos Subimos de nuevo y lo desconectamos A ver, ¿dónde está? Vale, 30 segundos Vale El Joker me hizo diarte Y tú no se lo impediste Vale, tengo que meterme A ver A ver si por aquí Podemos hacer algo más No Esto sobre todo da para matarlos Bueno, es otra cosa ¿Dónde estás? ¿Cómo llego hasta a ti? ¿Eh? ¿Cómo lo hago? Espera Todo lo que hizo el Joker Fue por tu culpa Me quebró para hacerte daño ¡Muere, Bruce! ¡Uf! Sal aquí ¡Da la cara! ¡Me lo debes! El Joker te ha afectado Sé lo que es No, no finjas entenderlo Vas a morir Con mucho dolor Vale, he leído algo de tiempo Escapa antes de que se libere el gas Debo escapar por la puerta Antes de... Te aprendí hace tiempo A aguantar el dolor Batman Lo aprendí del mejor No puedes atacar Eh... ¿Dónde está? Aquí No, justo no No puedes ver Blindaje de refracción Los sensores no funcionan ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Va aquí arriba! ¡A él! A ver ¿Dónde está este? ¡Lo estoy viendo! ¡A por él! Cogemos esto Y pirateamos otra vez Antes de que no la lié Vale ¿Qué ha pasado? Vale, tenemos 20 segundos Voy a pisarte el cuello ¡Vinciaré suplicado! Estás allí, eh Sácanos de aquí ¡Vinciaré suplicado! ¡Vinciaré suplicado! ¡Vinciaré suplicado! ¡Vincianie! ¡Vincirí! ¡Vinciaré suplicado! No puedes esconderte ¿No puedes mirarme a los ojos? ¡Sal! ¡Tú no eres un héroe! ¡Ni un salvador! ¡Me fallaste de la misma forma que vas a fallar a Gotham! No sepa donde subir Así también vale ¡No me llames así! ¡Ese no es mi nombre! ¡Esta vez no podrás escapar! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Para mí no eres una leyenda! ¡Mmm! Al fin podré verte morir Nah Los sensores no es buena idea Jason me verá Ah Mmm Solo era un crío Me convertiste en un soldado Me enviaste a la guerra Ah 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 ¿Tienes idea de lo que me hizo el Joker? ¿Los juegos que se gastaba? ¡Esto es el paraíso comparado con lo que pasé! Vamos, a ver, ¿cómo lo hago? A ver, carga eléctrica... Ya no soy tu compañero, te he echado a volar. ¿Cómo lo hago para llegar hasta arriba sin que me vea? Es que este solamente dispone de unos segundos. ¿Me ponen pistas? ¿Arma, patatina? Pero no es suficiente. Necesito más tiempo. ¿Tienes idea de lo que me hizo el Joker? ¿Los juegos que se gastaba? ¡Esto es el paraíso comparado con lo que pasé! ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de buscarme? ¿Eh? ¿Cuánto que te rendiste? ¡No! ¿Pero por qué vuelves aquí, puto? ¡Joder, macho! Esta cosa es la que me da un coraje. Mira, pero ya más o menos sé cómo va. ¡Ya te tengo! ¡Coño! ¡Joder, de dos tiros, tío! ¡Venga ya! Esto sí que no lo esperaba. Me he confiado demasiado. Ahora estamos en paz, Bruce. ¡Joder! Queda con las torretas para que sea más fácil desplazarse por la zona. Ya, ya. Eso tenía que haber hecho. Pero claro, cuando estaba debajo de ahí puse R1 para subirme y me la ha jugado. Si no, lo hubiese hecho a la primera. ¡Joder, macho! Qué tontería algunas veces. No te tengo miedo, Bruce. Para mí, no eres una leyenda. Todavía oigo su risa. Siguiente ladrándome la cabeza. No, 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 no. Pero ¿por qué no me lo hagas? ¡Gasta! ¡Joder! Madre mía. Pero, pero... No, no, no lo entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Esto es justicia. Esto es lo que te mereces. Ay, Dios mío. No entiendo nada. No entiendo nada. Yo tampoco, pero claro como los mandos van como van. A ver. No puedes esconderte, Bruce. No de mí. Sí que puedo, y eso es lo que hago, Capullín. Dios. Madre mía. ¿No puedes mirarme a los ojos? ¡Sal! En fin, que no se puede. Tío. Madre mía, ¿que voy a morir 20 mil veces o qué? Pero bueno, si me está viendo, entonces ¿cómo lo hago, tío? Ya no sé qué probar más. Lo vi que me decía al principio que estaba debajo de él. Se me acuerdo una cosa. No te tengo miedo, Bruce. Para mí, no eres una leyenda. Se me acuerdo una cosa, y lo voy a ver mejor desde aquí. Vale. Solo era un crío. Me convertiste en un soldado. Me enviaste a la guerra. Vale, voy a observar su rotación. Creo que ahora es el momento. No es buena idea. Jason me verá. No te va a ver. ¿Qué? No te va a ver, joder. Tengo que situarme bajo su punto elevado para acabar con él. Jason me está esperando. Tengo que acercarme más para sorprenderlo. Voy a pisarte el cuello y te haré suplicar. Vale. Vale. No. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es desesperante que te pase estas cosas más cuando... Cuando estás y oye. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de buscarme? ¡¿Cuánto que te rendiste!? A ver. Se supone que ya estoy viendo Ahora es el momento Ya no soy tu compañero, no puedes esconderte de mí No puedes esconderte, Bruce, no de mí Wow, por fin ya me avanza un poco ¿Tienes idea de lo que me hizo el Joker? ¿Los juegos que se gastaba? Esto es el paraíso comparado con lo que pasé Está mirando aquella zona No será rápido, Batman Vas a sufrir Mala idea Tengo que arreglar las cosas antes de activarlo Vale Ahora, por fin Hostias Eres Robin, Jason No eso es lo que te ha convertido ¡Para! ¡Deja de hablarme! ¡La culpa es tuya! Lo siento Me dejaste en aquella ala de Arkham Para que me pudiera un año Con él Aún hay tiempo Podemos arreglarlo Juntos Alfred Estoy con Jason Perdóneme, señor No le he oído bien Por un momento creí escuchar que había dado con el A-Motor Has oído bien Dios mío, ¿está bien? No No lo has dado Otra vez Vaya Supongo que es el fin del caballero de Arkham El mismo eligió ese nombre Bendito sea Vale Liberamos a Goron Hay que llegar al tejado Crane está ahí ¿Qué ocurrió? Fui detrás de Crane Me cogieron Jim Siento lo de Bárbara No Terminemos con esto de una vez Debí de tenerlo Jim, cuidado Vale Limpiamos un poco de la espalda Para que no nos molesten contra el grande Vamos, vuelve a pelear No Uno, dos, tres Seguro Uno 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 Eso es Gordo ¿Estás bien, Jim? He estado peor Vale, gente Lo vamos a dejar aquí Y seguimos el siguiente capítulo Un placer Un placer como siempre por teneros ahí Muchísimas gracias Y hasta luego Un placer como siempre por teneros ahí Un placer como siempre por teneros ahí